Siempre ha habido realismo en la historia del arte. Ha habido pintura realista en todas las épocas de la historia. Más o menos clásico o más o menos barroco. A veces un realismo más idealizado. A veces un realismo más naturalista. A veces un realismo fantástico, casi surrealista. A veces muy emotivo, casi expresionista. A veces un realismo casi fotográfico o hiperrealista. La pintura realista nos la podemos encontrar en el arte moderno tanto como en el arte contemporáneo. Y en el futuro seguirá habiendo pintura realista, podemos estar seguros. Da lo mismo que sea un futuro utópico o distópico. Es verdad que actualmente el futuro tiene mala pinta y que como siempre parece que no llega nunca. Pero no importa, en el futuro habrá también pintura realista. Vamos a ver en este vídeo unos cuantos pintores rusos. Los pintores poco conocidos, pero que se merecen un puesto de honor en la historia de la pintura realista. Es verdad que los más famosos pintores rusos son los que iniciaron la corriente de la pintura abstracta en el arte moderno. Kandinsky, Malevich, Tatlin, Rodchenko, Eliszycki... Muy bien, pero durante todos esos años de revolución comunista en Rusia y de revolución abstracta en la pintura, hubo también pintores que siguieron haciendo pintura realista, como por ejemplo, Levedev, o Kleber, o Serebriakova, o Senderov. No seguían exactamente la tradición de los grandes maestros rusos de la pintura realista del siglo XIX, como por ejemplo, Repin, o Surikov, o Bereshagin, o la pintora María Varskisteva, o cualquiera de los pintores que formaron parte del grupo de los itinerantes, o vagabundos, que no se sometieron a las directrices establecidas por la academia y por el régimen de los zares que gobernaban en Rusia. Grandes pintores que lamentablemente han sido olvidados ante la avalancha de pintura abstracta, constructivista o suprematista que trajo la revolución y que arrasó con todo y sin discernir nada a la hora de plantearse si todo el arte anterior a la abstracción debía ser considerado reaccionario y burgués. Recordemos que Tatlin y Malevich andaban por ahí gritando consignas como «Muera el arte! Arrasemos los museos! Viva la revolución proletaria!», etc. ¿Alguien se atrevería a decir que estos pintores no eran unos grandes artistas cuyos cuadros se merecen unas cuantas salas en algún museo? ¿Acaso no se merecen al menos una pequeña pared en algún pequeño museo estos cuadros de Sundukov? ¿O Petrov? ¿O Malagis? ¿O Paulov? Lo curioso fue que la revolucionaria y arrolladora corriente del arte abstracto fue frenada en seco por Stalin en la Unión Soviética. Todos los pintores rusos tuvieron que someterse a las nuevas normas estéticas implantadas en la sociedad comunista, el realismo socialista. El arte al servicio de la causa proletaria, el arte para la exaltación del pueblo y de sus líderes, o mejor dicho, de su único líder, Stalin. De acuerdo, esto no es muy respetuoso con la libertad de expresión que los artistas necesitan para trabajar, no vamos a discutir si los que se plegaron a estas directrices fueron cómplices de la barbarie comunista o simplemente colaboradores forzados por las circunstancias sociopolíticas. Lo que me pregunto es, ¿podemos encontrar buenos pintores o incluso grandes genios de la pintura entre los que siguieron el realismo socialista? Por ejemplo, Deineka. ¿Era un mal pintor solo porque hacía retratos a Stalin? ¿Habría que revisar la obra de todos ellos y a lo mejor podemos rescatar algunos buenos pintores y algunos buenos cuadros para el Museo de los Pintores Olvidados. Podemos encontrarnos al grupo de los inconformistas, como por ejemplo Rabin. Este grupo de pintores nunca quiso exaltar a los líderes comunistas ni celebrar las conquistas del régimen soviético. Nos podemos encontrar ahora a jóvenes pintores como la pareja Pestov y Pestova, que hacen un realismo técnicamente muy brillante abordando temas de crítica social. Nos podemos encontrar a Komar y Melamid, que utilizaban el realismo socialista para reírse de Stalin, cuando Stalin ya había muerto, claro. Una pequeña muestra de todo esto de lo que hemos hablado en este vídeo lo puedes ver en la exposición que para este verano ha organizado el Museo Ruso de Málaga. Se titula Realismo, Pasado y Presente, Arte y Verdad. Sobre pintores olvidados, lo mejor que puedes hacer es buscar en algún libro. Te recomiendo este, sobre los secretos de las obras de arte, en el que aparecen obras y pintores que seguramente no conoces, junto a otros que son los de siempre, claro. Y nada más por hoy. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde un dólar al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.